¿Qué es el ámbito español? David, eso quisiera yo poder contestarte con absoluta fiabilidad. No, yo creo que los hábitos españoles son un mal necesario, como lo son en muchos países del mundo. Creo que hay mucho ocultismo en las designaciones, hay mucho ocultismo y se trata de que no den explicaciones cuando cometen errores, se tapan las sanciones, se sanciona la carta dependiendo de por dónde va el flujo de poder y hablaremos un poco más tarde del flujo de poder, pero yo también he visto malos arbitrajes por ahí fuera, porque el del famoso grebo, sé que se van a enfadar los catalanes los hinchas del Barça, pero el del famoso grebo en el Chelsea Barcelona fue demencial y el que más me indignó evidentemente fue el de aquel egipcio llamado Algandur, que nos fastidió el pase a la semifinal en el Mundial de Corea. Yo también estoy indignado con los de fuera. A mí, por un lado, me parece que esta bipolaridad de la liga española alimenta la pasión histórica del puente aéreo de Madrid-Barcelona. Hay un puente aéreo al que se suman además los aficionados del resto de España, que además de su propio equipo, pues suelen decantarse por uno u otro de los dos grandes, pero creo que a medio plazo va a ser malo. A mí la bipolaridad, por un lado, me provoca la emoción del puente aéreo, la emoción histórica de 100 años de enorme rivalidad, pero creo que a dos, tres, cuatro años vista no va a ser bueno y va a durar eso por lo menos. 23 kilos de más, Rosita cuida tu tipo. O sea, ¿por qué nos pisamos? Bueno, mientras nos pisemos dos, todavía me dicen algunos críticos que es entendible. Es verdad que ya cuando nos pisamos entre tres o cuatro, y no te digo eso, si nos ponemos cinco veces a hablar al mismo tiempo, el tema es preocupante. Lo que pasa es que eso forma parte también, desde un punto de vista, si quieres negativo para los que están oyendo, forma parte de la salsa del programa. Contamos contigo, Manuel. Contigo, contamos, contamos contigo. No, durante la policía de Punta Pelota no pasa nada especialmente grave. Si ha habido un punto de tensión, se intenta suavizar o explicar que no se ha pretendido herir al adversario, al contertulio enemigo. Y si la cosa va bien, hay risas, hay bromas, pues se hace hincapié en eso. Yo debato mucho estas cosas, a veces conmigo mismo y a veces con compañeros. Yo no soy partidario en general, en general, de lo que yo suelo dar y llamar periodismo jurídico, periodismo de ciudad, periodismo de equipo. Pero es evidente que en los últimos tiempos, por las necesidades comerciales, cada uno vende lo que le interese, el producto que más se le compra en periódicos, en presa, en radio, en televisión. Sinceramente creo que le van a dar más a Cristiano, por dos razones. Desde un punto de vista exclusivamente futbolístico, porque Messi lleva el balón generalmente cosido al pie y es mucho más complicado. Lo intentó una vez en Madrid, con Juan de Ramos, no sé si recordarás que hubo, cuando apareció por allí Juan de con el equipo madridista, aquel daño de palanca y tal, creo que recordar que había basado cero. Los primeros 15-20 minutos, el Madrid escalonó las patadas a Messi entre tres o cuatro jugadores. Y por otra parte, sí creo, sinceramente creo, que la personalidad de Cristiano no le ayuda a que los árbitros en general le protejan tanto como protegen a Messi por su personalidad. Uy, yo creo que no. Aunque Adebayor, que es un hombre que se ha considerado también muy católico y con sus tatuajes religiosos y tal, lo primero que ha dicho ha sido que no ha venido a quitarle el puesto ni a echar a Benzema, faltaría más. Ya tratan de echarle, han tratado de echarle a los franceses a unos otros, ¿no? Bueno, yo creo que no son compatibles. Y parece ser que hay unas ciertas dudas, si es una pose, no es una pose. No, vamos a ver. No es una pose. Se nota que hay un cierto distanciamiento entre los dos. A ver si soy sincero. Ese distanciamiento nace de que tenemos dos maneras diferentes, creo yo, de contemplar el periodismo. Ninguna es mejor que la otra. No se trata de que si uno puede ser más a favor o en contra de un equipo común o del hecho de dónde venimos. Es decir, él creció en una generación, somos de la misma edad, pero creció en una generación con José María García. Yo crecí en una generación de la trinchera de frente, con Prisa, con José Ramón de la Morena. Tenemos, insisto, diferentes modos, conceptos de ver el periodismo. A mí me da la impresión de que lo que está haciendo Guardiola, desde el punto de vista de resultados y de estética, esa coctelera, que es tan difícil de agitar para que salga una bebida estupenda, me parece que Guardiola está haciendo algo muy importante. Se habla de Mourinho. Mourinho tiene un mérito increíble porque ha ganado la Champions y la Liga en tres países diferentes y aspira a hacerlo en un cuarto país. Del Bosque ha ganado el Mundial. Yo creo que Guardiola está marcando una impronta muy difícil de conseguir y muy difícil de igualar, que es, insisto, agitar en la misma coctelera el talento, la estética, el toque, el tiquitaca, con los buenos resultados y los éxitos en títulos. Tira a tira, por lo que representa, porque yo que he estado aquí, me salía, como todos los españoles, como la mayoría de los españoles, diría que el 90, el 95 por dentro de los españoles, el tira a tira por lo que representa, es verdad que Siro López, y volvemos otra vez a Siro, se tira de la risa porque se cree que fue una sospecha, erróneamente como casi todo lo que dice, que fue algo premeditado y que no estaba ensayado, me salió así. Y el tira a tira, evidentemente, porque eso supone la alegría de todos los españoles, la mía, por supuesto, de un Mundial que espero que se repita dentro de tres años. Pues te voy a decir una cosa, yo soy muy llorica cuando rebobino, cuando pongo en mi casa los partidos de la Asociación Española en la Eurocopa, las paradas de Casillas ante Buffon y el gol de Fernando Torres en la Eurocopa. Y, por supuesto, todos los partidos, todos los resúmenes de los encuentros del Mundial que nos llevaron hasta la final y, por supuesto, el gol de Iniesta. Hay momentos que me emocionó, y me emocionó mucho también el programa del Informe Robinson, donde se contaba maravillosamente, como suele hacer siempre Michael en sus programas, la intrahistoria, todo lo que pasó allí, con los personajes. Contigo contamos, contamos contigo, con ella también. Si me pongo progre, si me pongo vanguardista, diría que sí, pero como soy de Guarman y me gusta la pasión del fútbol, el lío del puente aéreo, los piques Sevilla-Madrid, los piques Valencia-Tal, creo que esto tiene que seguir como está, y es el gran éxito del fútbol, que alimenta la pasión y alimenta los debates, y si aplicamos el ojo de halcón y este tipo de cosas también al fútbol, probablemente sería el principio no del fin, porque es un deporte que mueve masas y jamás va a acabar, pero yo creo que vamos a dejar las cosas como están.